¡Suscríbete! 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 ¡De mí, amigo! ¡Tú te vas a dar un río por razón! ¡¿Qué te puse? ¡Es muy grave, puta! ¡¿Qué te puse? ¡¿Qué te puse? ¡¿Qué te puse? Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida y tu herida del demonio! ¡Trega! ¡No se me ocurra! ¡Qué le haces muy feliz! ¡Qué le haces, vieja puta! ¡No, por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, Dios mío, vájate! ¡Tú ves a los escándalos de Dios! ¡No, por favor! ¡Juve mis problemas! ¡Nio, por favor! Ahora todo se escucha en esto. La princesa crecerá, dotada de gracia y belleza. Quien la conozca Eso no es un salón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que cumplir los 16 años Antes de que el sol se ponga Se pinchará el dedo Con la aguja de una rueca Y se subirá en un sueño De muerte eterno Un sueño del cual Ella jamás despertará Slep out of here For another I'm gonna lose ya I'll trick ya I'll trick ya One way Or another I'm gonna lose ya I'm gonna trick ya Tricky, trick ya One way Or another I'm gonna lose ya I'm gonna give you the slip I'm gonna lose ya 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 One way Or another I wanna get you I'll get you I'll get you Get you One way Or another I wanna get you I'll get you I'll get you Get you One way Or another I wanna get you I'll get you I'll get you Get you One way ¡Gracias!